Las asociaciones de productores del municipio de la Unión Alfuj y Aso Monarca son dos ejemplos de los beneficios del programa Valleín de la Gobernación del Valle, mediante el cual se impulsan y fortalecen los emprendimientos, la innovación y la creación de pequeñas y medianas empresas con la entrega de insumos y capacitándolo para el desarrollo de sus actividades económicas. Gracias a Valleín, 80 familias pertenecientes a estas dos asociaciones desarrollan actividades agrícolas productivas que les permiten mejores ingresos. Ese proyecto nos benefició mucho porque en el tema de la asociación nos fortaleció en todo lo que es la parte de equipamiento de oficina y en la parte también nos enseñaron a lo que es la parte de hacer costos, modelos de negocio y todo, o sea, nos capacitaron y nos empoderaron con partes materiales. Estas familias del municipio de la Unión recibieron capital semilla e insumos con los que fortalecieron sus unidades productivas. Un 90% son agropecuarios y un pequeño grupo de madres cabeza de hogar que están en un proyecto de vivienda.